Resulta que si ahora no llevas gafas de pasta y una buena barba no vas a la moda... ...y una mierda que se coma. El populacho flipa con mi bigote. La gente me dice, bigote a Rosette a su lado es un aficionado. Yo le digo, pues claro que sí, coño, soy puta cionero. ¿Cómo va el término de hipsters? No estaría fácil, señor. Escuche, si matamos a todos los hipsters, ¿quién comprará bicis plegables y iPhones? La economía puede irse a pique de un momento a otro. ¡A la mierda con la economía! ¿El capturado es del anuncio de Trivago? Me parece que no va a ser tan fácil, señor. Ese hipster es el líder de los hipsters, la gente lo adora, su recogido es natural y dicen que comparado con su bigote, pues no sé cómo decirlo. ¡Maldita photoshop! ¿Qué dice la maldita encuesta? Es su bigote. Su popularidad que ha ido indicado, señor. Seguro al barbero. Gracias.